hola y buenas a todos que tal estáis aquí os caemos J11 un día más con todos vosotros y no os traigo un gameplay bueno os lo voy a traer pero un poco más tarde lo siento pero es que estoy un poco ocupado ahora en verano y claro tengo solamente libre las noches para comentar excepto ocasiones en el fin de semana que no salgo tanto así que a las 12 tendréis un gameplay espectacular de world of war world of war se dirá si no sé es que yo de inglés no es que controle mucho y bueno en este vídeo os voy a traer la promo de higetin del clan este de sniper de brie porque la verdad es que me da lástima de que un clan tan bueno con tantos suscriptores que tenía en su canal hayan echado a perder tantos y tantos suscriptores que eran mil y algo creo iban por esa cifra no sé muy bien por culpa de un miembro del clan que bueno temas y temas y bueno para ayudarles un poquillo y meten mi granito de arena aunque sea un poco 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 pero bueno que a mí me gusta siempre ayudar a la gente y por eso voy a subir la promo de su plan que a continuación de esto la dejaré aquí a continuación es decir la presentación y pego a continuación la promo y bueno esperar al empleo de esta noche de world war con el francotirador un gameplay espectacular en el mapa riscos y espero que lo veáis vale bueno un saludo y nos vemos en el próximo vídeo os dejo con la promo no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!